Todos, compañeras y compañeros diputados, Maestro Oscar Montes de Oca, bienvenido al Congreso. Y con el permiso de todos ustedes y de la Mesa de Comisión, me permito expresar que el día de hoy recibimos con mucho respeto en este recinto titular de la Fiscalía. Aunque también con todo respeto, reiteramos nuestra firme posición de que su nombramiento significó el desplazamiento de cuadros quintanarruenses, situación que se hizo más grave con la decena de personas que con usted vinieron a ocupar cargos públicos que deberían de ser para los quintanarruenses. Le reitero también al fiscal que esto no es nada personal, pero que es una situación que defenderemos siempre, sobre todo cuando Quintana Roo, desde hace muchas décadas, tenemos frescas en nuestra memoria las luchas y los años que nos costó para convertirnos de territorio federal a Estado Libre y Soberano. No es justo que nos sigan desplazando como si aún fuéramos territorio. Los quintanarruenses nos sentimos agraviados por el gran número de funcionarios públicos de primer nivel que ocupan cargos con el adjetivo de encargadas o encargados del despacho por no cumplir con los requisitos de residencia que marcan nuestras leyes, lo que significa un retroceso que creíamos haber superado históricamente. Procedo a mis preguntas. La actual administración estatal fue recibida con una gran deuda por el saqueo y la corrupción de tal dimensión que el actual gobernador ha dicho en reiteradas ocasiones el que la hace la paga. Por eso pregunto cuántos funcionarios y exfuncionarios han sido procesados y castigados y cuántos funcionarios de las dos pasadas administraciones de la actual han sido sometidos a proceso y cuántos recursos se han recuperado. Con respecto al inicio de la actual administración ¿el estado de la impartición de justicia está mejor o está peor? Y de manera complementaria ¿cuál es el plan para lograr una mejor impartición de justicia en el estado de Quintana Roo y dejar atrás la simulación? Como ya expuse al ser nombrado usted como fiscal se relegó a servidores públicos y profesionistas de nuestro estado. Además trajo con usted a funcionarios de otras entidades para ocupar cargos de primer nivel en la fiscalía. La pregunta es ¿cuáles son sus salarios y cuánto cobran en total? Además ¿cuáles son los resultados del trabajo de estas personas? ¿Cree usted que este trabajo no puede realizarlo personal Quintana Roo y por último valoramos en la fracción parlamentaria del partido del trabajo y esperamos la congruencia y respaldo de los legisladores de la décima sexta legislatura para proponer una iniciativa que nos permita que todos estos cargos sean ocupados por gente que conozca Quintana Roo que tenga compromiso con el estado y con los quintanarruenses igualmente destituir a quienes durante años han ocupado puestos en calidad de encargadas o encargados del despacho violando con este tecnicismo legal el requisito de la residencia En el mismo punto de iniciativa proponer que se establezca un tiempo máximo de un mes para hacer uso de este tipo de figura transitoria de encargado o encargada del despacho Tantos años de lucha para obtener la categoría de estado libre y soberano y mediante triquinuelas legales el gobernador viola el espíritu de la constitución y la ley orgánica de la administración pública Por último solamente preguntarle ¿Cuál es el importe recibido y de qué manera se ha ejercido el recurso del fondo de aportación para seguridad pública? Sabemos que más del 80% del presupuesto está enfocado para el pago de servicios personales Si las administraciones por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación han sido en tiempo y forma ¿Por qué existe inconformidad por parte de los policías ministeriales? ¿En qué se han gastado los ingresos propios que genera la Fiscalía General del Estado? Es cuanto Muchas gracias Gracias con el permiso de la mesa directiva Quiero decirle al señor diputado en primera instancia que mi equipo de trabajo está integrada por la totalidad del personal que conforma la Fiscalía y todos nosotros estamos al servicio de la ciudadanía en una plantilla de mil ochocientos cincuenta personas servidoras públicas de la Fiscalía solo treinta fueron designados de manera directa por mí acorde a las facultades contenidas en el artículo dieciséis de la Ley Orgánica de la Fiscalía donde me da esa facultad el personal designado de manera directa todos cuentan con exámenes de control de confianza y con los perfiles y las habilidades que requiere el cargo cabe mencionar que se abrió una convocatoria para que peritos policías e incluso ministerios públicos agentes de ministerio público ocuparan estas macantes que había y que nos autorizaron por supuesto ustedes que llegamos a trescientas personas todos ellos son de no de Quintana Roo sino de la península pero la mayoría el setenta por ciento he de decirle que son de aquí de Quintana Roo de los puestos que tenemos en dirección yo creo que el sesenta por ciento son ocupados por personas de aquí de Quintana Roo y los demás por colaboradores míos le reitero no es una cuestión de regiones o de venir o traer personal de otro lado tenemos hemos invitado a varios servidores públicos que aquí están y que ocupan cargos de dirección y desde luego tienen la capacidad o mayor que cualquier otro solo el único requisito que se les pide es que tengan vocación para servir a la institución en cuanto a el presupuesto desde luego que los números están vaciados en el informe y estamos pendientes ya viene el periodo en que la auditoría superior del estado va desde luego a revisar las cuentas de todas las entidades entre ellas la fiscalía no nos escapamos a ello y estamos a la mejor disposición para proporcionar toda la información para que se lleve a cabo esta auditoría con independencia de que también estamos valorando si damos intervención a algún despacho externo para que haga lo propio también y audite las cuentas de la fiscalía sería todo lo que tengo que mencionar muchas gracias